Es una cosa totalmente diversa, ¿no? Yo, en facto, como ya he dicho, he dicho que he hecho como cinco o seis veces Carmen, ¿no? Incluso he inaugurado el mayor florentino en Italia, ¿eh? O sea que, no sé, o sea que realmente soy un director de óperas que no conoce, que no lee el sorteo, para empezar, que es un gran problema, ¿no? Porque tengo que tener al lado siempre una persona, porque mi madre se negó a que sus hijos estudieran música, porque dijo que ella se había pasado toda su juventud sacrificada por la música y que no querían que sus hijos se sacrificaran. Bueno, bien, el caso es que la ópera para mí, sobre todo, el director es el que manda un poco, o el director es el que dirige la orquesta, ¿no? Es un poco... Porque a veces yo he montado en la escenografía, ¿verdad?, un movimiento precioso, muy bien construido, y resulta que luego sube en meta y dice, a ver, los marítanos en primer término, los siguieron en segundo término. Entonces, yo he aprendido que uno es un poco... Depende del director del que dirige la orquesta, o sea que... Ahí yo acepto mi papel de secundaria, un poco, ¿no? Un trozo de la escenografía, he inventado la escenografía, los movimientos de las personas, ¿verdad? Pero claro, cuando un divo o una diva canta, pues ahí se para todo, porque es que seguimos con esa mecánica de que los solos, ¿verdad?, se cantan para que la gente la aplaude, ¿no? Y es una mecánica muy diferente al fin de claro. Pero al mismo tiempo se dice que es el arte total, yo creo que el cine es el arte total, por lo menos para mí, porque participa uno de todo, ¿no? De la literatura, de la interpretación, del teatro, de contar una historia, del color, aquí está la historia, en fin, yo sé, y la música también, ¿no? O sea que yo creo que el cine es un verdadero arte total y no la OPEA, pero en fin, bueno, son opiniones, ¿no? Pero el trabajo de OPEA es muy agradable también, ¿no? Porque es que lo que pasa es que la mecánica, la mecánica a veces es muy tendiosa, porque estás ensayando con dobles. Los grandes cantantes no llegan más que en el último momento. Estás ensayando con dobles y estás con un piano, ¿no?, y sin orquesta, o sea que todo es muy inteligente y no tienes el decorado todavía construido, o sea que todo es totalmente mentira, ¿no? O sea que y luego cuando poco a poco se va construyendo y llega el director de la orquesta y llega el decorado y todo eso, no sabes muy bien dónde estás, ¿no? Certo. Beh, devo dire que es totalmente diferente. Yo he directo la Carmen 5 o 6 veces y debo decir que en la obra, la obra es muy diferente del cinema. Le digo que mi madre ha dedicado toda la suena vida a la música y ha volido que los hijos no intraprenden esta strada, porque la música representaba algo de muy impeñativo. La obra es importante, que en la obra el regista diriga todo por bien. Y yo he pensado que todo depende del director de la orquesta, pero hay también varias problemáticas, como por ejemplo cuando un personaje llega al último minuto. Y bisogna también decir que en el cinema, el cinema es para mí la verdadera arte rispetto a la obra, porque en el cinema entra un poco de todo, entra el color, gracias a Vittorio Storaro, la música, l'arte, y yo preferisco el cinema a la obra. Y debo decir que la meccanica es bastante insidiosa, como dicevo, cuando los cantantes, ad ejemplo, abrieran el último minuto. Bueno, es una simplificación maravillosa que ha hecho Leonora, que yo capisco italiano, es una simplificación, pero bueno, está muy bien, gracias. Es una simplificación de lo que he dicho, está muy bien. Sí, sí, sí.